Buenas noches, bienvenidos a SectorTIC.com Esta es nuestra segunda charla de nuestros eventos TIC programadas a partir de la semana anterior y que esperamos sea un ciclo que continúe durante todo este año Hoy tenemos un público nuevo, que esperamos crezca día a día y es un público online que vamos a tener conectados y vamos a conectar en vivo siempre a nuestros eventos Entonces les vamos a informar con tiempo, digamos, y dentro de la invitación formal que se haga para cada charla cuál va a ser la forma de conexión para que en caso tal de que no nos puedan acompañar físicamente en SectorTIC.com, nos acompañe en digital y puedan participar y escuchar todas nuestras charlas Hoy vamos con tips para desarrolladores y la necesidad del mercado laboral de desarrolladores web. Estamos con la presencia de Eduardo Montilla, un profesional en el área prefiero que directamente se presente él y bueno, los dejo con Eduardo en la presentación espero que la aprovechemos al máximo y nos hablamos en un ratico más Bueno, gracias a todos ustedes Como lo digo César, el nombre es el alumno y es el personal asignado y responsable de estos cursos. El curso que ustedes excepto aquí es el desarrollo web, bajo plataforma y su estudio de cursos en el cual es ficha, y un montón de bases de datos que puede ser, ya sea 2008, 2008, 2002, 2012. ¿Cuál era la finalidad de la charla? La finalidad de la charla más que todo es la concientización de las personas que van a tomar de alguna u otra forma este curso. El doctor que te ha hecho toda la vigencia para poder llegar a un escano. Y en este momento se está presentando un curso web, ISF.net, y se está presentando nuestra línea para captar otro tipo de personal que requiere una capacitación más puntual. Soy desarrollador sin plataforma net, en este momento estoy trabajando en Cargavalle, como financiero. Más que todo me desempeño como financiero. He pasado por otras empresas y hay una parte de la presentación donde vamos a mirar ciertos esquemas de arquitectura que he trabajado en ciertas empresas. básicamente esos dos mil datos y pues me desempeño en eso. O sea, mi trabajo diario es, o sea, mi trabajo diario es, o sea, mi trabajo diario es desarrollar nosotros. Básicamente, eso es desarrollador. Bueno. ¿De qué trata esta presentación? Bueno, nosotros le llamamos, como ustedes saben, el abuelo, teman tiquis. ¿Sí? Hombre, cuando una persona decide tomar un curso, en este caso, la persona, hay muchas personas que lo hacen en una forma, digamos, de solamente, hay otras personas que tienen casi siempre, desde el 80% de la persona, asisten a una charla o a un curso. Tienen esa motivación de poder desempeñarse en eso. Lo que pasa es que las personas, a veces, por el afán, en las cosas, entran a una temática y no tienen como un cierto orden para poder abordar eso. La cuestión es el método. El método que la persona aborda para poderse posicionar en el mercado laboral. O sea, no es que hoy amanecí por los dos de capitales, entonces, me voy a meter en esto porque sí, o porque estoy desesperado, o porque quiero hablar de otro. Hay que ser un poco mentórico, o sea, ¿por qué estoy en esto? ¿Sí? Y creo que cuando se termine la charla, habrán personas que se autoconstruiden y dicen, no, pues, la verdad, esta charla me ha puesto a mí a reflexionar si realmente es lo mío, o realmente tengo las capacidades, o realmente quiero, o tengo la actitud y la actitud para hacer eso. Lo que sí les puedo decir es que todo con actitud, con buena actitud, con buena actitud, se vuelve. O sea, no quiero, pues, que las personas se alian con la persona que yo estoy bajando. No, es concentrizar, pero también hay motivos de decir a la persona que, si pone todo sobre la técnica, se puede lograrlo, va a una premisa. Y es que, eso sí, lo tengo muy bien entendido, y a la persona le gusta hacer eso, lo hace de una forma no fácil, no hay nada peor, que al respecto si uno lo sigue, o trabaja en lo que no le gusta. Competencias laborales, miren, hoy más que todo, hoy en día la competencia laboral es una cosa muy, muy que, muy, se ve, o sea, eso no es, ya la persona es la competencia laboral, hay mucha gente que dice, de la forma en que nosotros podamos formarnos de la misma manera, vamos a ser aptos ante la competencia laboral. Y otra, otra cosa que es importante, es el conocimiento, es el poder. Si a una persona la contratan, a un desarrollador a otra, ustedes saben que esas empresas, y es una empresa que está muy bien formada, muy bien formada, ellos tienen un plan de poder captar personal, pero personal que es capacitar. Entonces, entran, un hombre acostumado, y uno ya empieza a saber cuál es el calibre de cada persona, y el calibre está en el conocimiento, en el conocimiento. Y hay desarrolladores, ustedes lo ven muy bien, hay desarrolladores en, hay desarrolladores en, entonces, es el conocimiento que tiene una persona en la cabeza, que le permite, la experiencia le permite qué, poder enfrentar qué, poder enfrentar todos esos, todas esas demandas de desarrollo y de mantenimiento a nosotros. Entonces, lo que yo quiero con esa lámina es que ustedes, sí, vean lo importante de las competencias. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un documento, que no vamos a dar otra fundida. Dice acá, que me pareció, me pareció muy alto, dice, hablan de las liberadas competencias. Esta, y debe decir, interpretar los requerimientos de los requerimientos a desarrollar, plantear directores a los clientes relacionados con los requerimientos, y si estamos hablando de desarrollar su apartado de aplicar, les van a dar otros tips que rodean eso. Recomprinar información y políticas de desarrollar la organización, definir la formación de tareas generales de esta red. Entonces, fíjense que el desarrollador no solamente es desarrollar. Yo no pensaría que el desarrollador es solamente cualificar. No. Cuando yo me torno a la empresa, yo tengo que ver primero la base de datos, la relación entre las tablas, y la relación, o sea, el esquema de base de datos, me da a mí lo que se quiere, lo que es, cómo está funcionando, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es, qué es. O sea, la base de datos es un reflejo de qué, es una parte de reflejo de qué, del negocio de la empresa. Yo, como desarrollador, tengo que, lo primero que tengo que hacer cuando es una empresa, es el papel de cómo es el negocio. Y el negocio lo puedo alcanzar al entorno, en la base de datos. Vamos a pasar a otra, otra primina, y es esta. ¿Qué hace la persona que quiere entrar en el mundo del desarrollo de los otros? La persona tiene que ubicarla. ¿Y qué es la más gente que está trabajando? Entonces, hay varias líneas. Hay gente que se da por el software libre, y hay gente que se da por el software licenciado. Entonces, podemos ver gente desarrollando, no sé, en Java, y gente desarrollando cómo es ese tema, cómo es ese, el deber de hacer desde el sector fin del curso, es en visualestudio.net, que en donde la persona tiene que entrar en el mundo del mundo. Pero, la persona tiene que mirar cuáles son los pros y los contras de cada qué, de cada situación. De un desarrollador, ya, bajo el software libre, y un desarrollador en el mundo. El software libre, casi siempre, respetando todo. Sino que, después, no construye las herramientas, porque es lo que empezamos a hacer. El software libre, casi no tiene, no tiene aumentación, no tiene soporte. Entonces, cuando uno le sucede a alguna cosa, por ejemplo, en uno de los datos como Postgres, Postgres es free. Entonces, ¿qué pasa? Si llego a tener algún problema con la base de datos, porque es free, es muy difícil que yo consiga un soporte, y le tocaría a mí entrar en la web a mirar una opinión de una gente, de una persona que ha trabajado sobre eso. O sea, no hay soporte sobre eso. Si yo estoy trabajando en el Excel, o estoy trabajando en un montón de datos como Oracle, yo solo puedo tener esa capacidad de poder tener un ambiente en todo un soporte que me pueda hacer en un momento dado, que hace algún problema que tengo en un ambiente en toda la vida. Este tipo es importante. Uno tiene que saber elegir en qué va a intervir el tiempo aprendiendo la práctica, porque la herramienta no se seleccionará. Entonces, hay que empezar por PHP, a gente que se va por Javascript, a gente que se va por JSON. Y la persona que viene a mirar eso. Y lo muy importante, es que mirar cuando una de la herramienta, es la demanda de una demanda de cada. Entonces, por ejemplo, yo he visto que la demanda del mercado en el Watties es C-Chart más que C-Sort-Vex, en el mundo del mundo. Entonces, la gente se invierte por C-Chart, porque la demanda del mayor. Pero, pero, hay personas que tienen en la cabeza metidos el Visual Basic y el C-Chart, y entonces eso les da un poder más para poder programar bajo bajo el lenguaje. Obviamente, la conclusión mental, al rango de la carga, porque la sintaxis cambia. Entonces, en este segundo slide, lo importante es que, es elegir la misma. Vamos a pasar a la tercera. En este segundo slide, yo creo que la gente tiene años en este libro. Ah, sí, tiene más cosas que habrá. Oferta y demanda relacionada a qué? Bases en educación. No todo el mundo tiene las mismas bases. Hay gente que no puede formar que otro. Instituciones y calidad de educación. No tienen que saber, hay una institución que no tiene que entrar, es autorizada por la secundaria de educación, o si no, es un simple calado. Otro, el bien importante es la autodocación. En desarrollo de la autodocación. O sea, si la persona no está, no está actualizándose en las personas. Por ejemplo, .NET, Visual Studio .NET tiene 2.003. La persona pasa por 2.003, 2.005, 2.008. Y a medida que va pasando por toda esa suite, hay a que se llama el framework, que es el conjunto de liberarías. Y ya está en las 4.5. Y si tienen unas 5.0, entonces el desarrollo de la autodocía tiene que mirar cuáles son las librerías nuevas que piensa tengo qué versión 5.0 pero la persona tiene que estar aquí actualizada en eso las oportunidades que la persona tiene de interés son entonces hay que mirar la demanda de mercado si lo quieren bajo plataforma.net o lo quieren bajo plataforma entonces todos esos puntos juegan en la elección de una meta de una herramienta para desarrollarla pasemos a otra duda si tienen alguna duda, si quieren hacer alguna opinión pues bienvenidos vamos a pasar a una tercera ese es otro tipo es buenas prácticas en el desarrollo más trabajo en equipo más inteligencia emocional más ser profesional más el estado de la arte de los estudiantes eso es tremendo el desarrollador de software cree que lo único que tiene que hacer es que obviamente yo tengo que codificar y no utilizar un código yo tengo que estar en la capacidad de crear código o de dar soporte a un código o de manejar incidencias en un código pero no es solamente eso cuando ustedes entran a una empresa como software de software ustedes deben enfrentar con eso por ejemplo el equipo o la fábrica en las empresas ya se les habla ya no se habla de departamento de no sé bueno si está un departamento de sistema pero en los que le dan soporte a la empresa se le llama fábrica fábrica de software es la gente que es café es el obrero computacional que está ya manejando datos que está haciendo software que está creando eso es la fábrica pero no solamente un desarrollo de la gente que politico hace eso es una persona que tiene que entenderse con el grupo con el grupo si a mí me mandan hacer un requerimiento me lo pueden mandar a mí a hacer solo o me lo pueden mandar a hacer qué con cinco personas y tengo que saber mi entidad con las cinco personas si están manejando un versionador como ti es donde se guardan las versiones yo tengo que hablar con ellos para mirar si alguien tocó una pieza o si no la tocó o si hay que hacer un check-out o hacer un check-in tengo que hablar con ellos tengo que saber los perfiles de ellos yo tengo que saber quién es el quién es el scrum el scrum es más ser eso que maneja la metodología del proyecto o tengo que saber quién es el líder técnico o quiénes están por encima mío por ejemplo si yo entro a un requerimiento yo entro con un scrum que es el que decide cuál va a ser el tiempo que yo voy a va a aceptar es una de las partes de la decisión es de él pero él es el que entra como el que decide cuantas horas son las que yo voy a tratar ¿por qué? porque es una persona que se dice que tiene más experiencia y es una persona que conoce más de la empresa para poder decir a mí Eduardo usted tiene que desarrollar eso en tantos trabajos tiene que lanzar o tiene que modificar son estas siguientes tan complejas de desarrollo o no como uno está en complejo pero si es muy complejo eso usted lo va a hacer en 20 horas entonces yo tengo que saber todo eso y también es emocional ¿por qué? si yo tengo la línea de pruebas ¿qué les dice? eso si se lo sabía porque el año no sé por qué no quiero ser machista ni nada más para decirlo pero siempre nunca he visto hombres o sea siempre esa niña está de ese entonces ella es la que dice no Eduardo ¿qué pasa? no sé Obviamente hay que tener un control sobre eso Hay personas que no lo tienen Yo tengo que hablar sobre eso No es fácil que le echen a usted Toda la, le vuelvan atrás todo Pero como decía otra persona Que bueno que hay una persona que Que le muestre porque cuando se ponga a producción Se va a mostrar porque es que es segundo Pero también se den casos donde la otra persona Empieza a romper Esa cuestión de manejo de equipo Entonces inteligencia no sonante Ser profesional ¿Por qué? Porque yo estoy con el cliente Yo tengo que atender a la cliente Yo no tengo que murmurarme Y decir palabras Que no corresponden frente al cliente Porque los estores están oyendo Hay veces que colocan a la fábrica En toda la mitad del piso A mi me pasó eso, colocaron en la mitad del piso El piso donde están todos los directivos a la fábrica Pero uno no se puede poner Ni a mirar ahí Ni a chatear a toda hora Porque es un tema O sea, si uno me está tratando aquí O sea, perdón Pues ahí se leen con un móvil Pero yo no sé que lo hago Bueno, pero aquí tengo que ser profesional Entonces esa parte del ser profesional es básico O como puedo O como tengo que enviar un mail Cuando yo resuelva el referimiento Porque todo lo que yo ponga ahí Lo leo Este otro tema es excelente Es también vital El estado de la vida en diversos temas Si a mi me dicen Mira, que es, no sé Que es tecnología Hombre, yo no estoy diciendo Que uno se vuelva un experto en ese tema Pero si tiene que saber Que es eso Para que uno Que aquí se manejan muchos conceptos No es solamente el lenguaje No es solamente la cinta O sea No es entender que el desarrollo No es solamente el que codifica lenguaje Sino que tiene que pasar Yo no digo porque es así O sea, cada semana de trabajo Uno termina Entonces uno dice ¿Cómo me voy a ayudar? Yo hago eso Pues cuando yo termino En la semana de trabajo En el trabajo Yo digo Bueno, ¿qué me pasó en este punto? ¿Qué me pasó en este otro? ¿Tengo que morrer? ¿Tengo que morrer la relación ¿Con qué? ¿Con la línea de preos? Porque la vida está complicada ¿Claro? ¿Sí? Es el tipo de importancia ¿En la vez que tenía Yugo de la cama? Bueno, no sé si nos vamos A ver si está metis ¿No? Pasemos a otro tipo Esto ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿O qué es lo que ¿Cuál es el norte Y el norte Y el norte Y el norte Con respecto a Justo Es Plataforma Visual Studio Más Lenguaje Sitchat Más Motor de base de datos SQS Service Y Todo eso Montado Bajo Bajo Una Metropía De 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 Para Para No Poder De 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 ¿Qué pasa? La plataforma Comunicada En base a ese paradigma Hay otros Hay otras 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 Que trabajan bajo Otra cosa No sé Interes Artificial Si Entonces Estamos hablando De ¿Qué pasa? Esto es La visión De Sector Tip En Eso Es En Donde Vamos A Porque Esa es La plataforma ¿Y qué tipo De proyectos Vamos a Trabajar? Bueno Porque hay Otros Títulos De proyectos Desde Genio Hay Títulos De Proyecto Estritorio Consola Windows Communication Windows Transcendence Communication Hay Muchos Títulos De Entonces Básicamente En Eso Está El Sector Tip La Curva Aprendizaje Sector Tip Está Está Funcionando El curso En Diferentes Módulos No se Le puede Seguir A la Persona Que Empiece En El Módulo Porque Puede Que La Persona Que Esté Eso Ya Sea Ya Vea El Módulo No Yo No Quiero Hacer Eso Porque Eso Yo Ya Lo Sé Entonces Fue Dirido Por Módulos Para Poder ¿Qué? Como Para Poder Soclarear La Parte De La Curva Pensar Y Lo Importante Aquí Es Autodeucación Nunca Vayan Pensar Eso Si Usted Es Muy Sincero La Gente Piensa En Ejemplo En la Universidad Se Creen Que En Todo No Es Uno Que Se Forma Eso La Universidad Es Importante Porque Antes De Para Pued Se Que Que Entonces Desarrollo De Soto Hay Que Se Nama El Framework Este es Un mapa De El Framework 3.5 ¿Qué Es El Framework Como Para Que Ustedes Se Entran Una Cuenta Es Todo El Conjunto De Iber Iber Que Yo Tengo A Mi Posición Para Poder Trabajar Entonces Por Ejemplo Para Hacer Comunicaciones Yo Tengo Toda Esa Validad De 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 Clases Meternse El Framework En La Cabeza Es Imposible No hay cabeza Para Menterse Todo Eso Pero La Persona Que Conozca Más De Eso Pues Y Tenga Es Que Piensen Pues Va A Ser Más Competitivo Que En El Mercado Hay Un De Que No Sabe Que Es No Se Que Hace Por Ejemplo Esta Lideria System.net Con El FTP Web En El Pues Es 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 Lideria Se Usará En Un Determinado Momento Para Descargas Imagínense El Tremor Es Más Dos Descargas Ustedes Pueden Descargar Lo Que Cuesten En Las Files Que Es La Licencia Es 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 La Es El Programa La Publicación El Poneer La Licencia Pero El Tremor Es Pero La Persona Entra A Saber Todo Eso Entonces ¿Cómo Llega A Saber Todo Eso Pues Trabajando Con Tremor Tremor A Esto Viene La Publicación O sea Le toca Una Unidad Obviamente Uno No se va A Poner A Mirar Eso En Tremor Llega Personales O Paral Así Más Que Todo Lo Hace Cuando Viene El Problema O Viene La Pensación Listo Es Eso Vamos A Mirar A Otra Preguntas Que Desarrollo Del Web Service O También Sobre Máginas PC Entonces Hay que Mirar Qué demanda Hay en el mercado Es más la demanda En el mercado De aplicaciones Web Que De Muitos Fuentes Pero No Sobre Que La Persona Sepa Cada Uno De Para Poder Uno Que Para Poder Parcer En Varias Líneas Bajas No Sé Qué Tengo Acá Entonces Por Ejemplo Esto Se Tiene Preparado Para Entonces Si Es Un Proyecto Web Yo Puedo Iniciar Una Aplicación Web ASP.net O ASP.net Modelo Vista Controlador O Si Estoy Trabajando En WinFonts Yo Puedo Abrir Una Biblioteca De Claes O Puedo Trabajar Una Biblioteca De Controles O Puedo Trabajar Un Servicio Win O Puedo Trabajar Una Aplicación Role Web Entonces La Asp.net Le da La Posibilidad De Persona De Poder Trabajar Un Determinante Proyecto Dependiendo De De La Iniciar Sigamos Eso Eso es Importante En 8 ¿En qué Se basa La Experiencia Desarrollador Resorto A medida Que Vada En Arquitectura Y En Modelamiento De Negoces Como Les comenté Cuando Una Persona Entra A Una Empresa A Hacer Un Desarrollador Lo Primero Que De Hacer Es Desde El Punto De Informático Es Mirar El Modelamiento Del Negocio De Empresa Para Poder Capta El Modelamiento Del Negocio De Empresa Por Lo General La Persona La Sienta Y Dice Mire La Base La En Este Servidor Mire Entonces Cuando Yo Miro Todo El De Relación Con Las Tablas Interconectadas Yo Ya le doy Una Idea De Que De Cuáles Son Las Entidades De Empresa En Donde Están En Movimiento Total Vamos A mirar Estos Objetos Que Son Importantes Entonces Está Este Vamos A mirar Este Habla Sobre Arquitectura Pero Que Es Que 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 Sugiere La Arquitectura Que Sugiere La Arquitectura La Arquitectura Sugiere Es Como Están Dispuestos Como Están Dispuestos Los Elementos Físicos Aquí De Todo El Ambientio De La Empresa Si No Entender Por Ejemplo No No Sé El Tiempo El Tiempo De Tener Servidor En Donde Está La Aplicación La Que Se Muestran Por Las Pedazos Por La Web www.eltiempo.com Que Es En Si El Periódico Digital Eso Está En Donde Eso Está En Un Servidor Y En Ese Servidor Ellos Los Administradores De Ese Servidor Deben Tener Muy Bien Posicionado Todos Los Servidores No Necesariamente Que Solamente Estén Eso Ahí Puede Que En Ese Servidor Hay Una Parte Para El Correo Que Vienen Las Personas Cuando Con La Pan Debe Haber Otro Servidor En Donde Está Toda La Gata Del Manipo De 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 Digamos Si Están Los Clasificados Yo Llamo El Tiempo Y Entonces Yo Pongo Eso Ya Es Mal Entonces X Personas Llamó Tal Día A Publicar Un Anuncio De Este Valor Que Será Publicado En Tal Parte Tal Día Por Este valor Ese Registro Es Guardado En Donde En Otros Servidores Y Se Guarda Para Que Para Poder Manejar La Información Con Respecto A Eso Porque Yo Como Gestor De Tiempo Tengo Que Saber Cuantas Personas Tengo Que Saber Cuantas Personas Han Publicado El Inmoviso Para Tema De Estadística O Para Tema De Cost Entonces Hay Otro Servidor Para Eso Y Tal Vez Ya Hayan Personas Afuera Que El Va Y Hacen La Sincronización Y Internet Desde Ahí De La PDA O Lo Que Pueda Hacer Guardar La Información En La PDA Llega A Un Sitio La Reconcilia Con Un Access Point Y Se Conecta A La Base De Datos Y En La Base De Arquitectura Ya Luego Es El Fuentes De Datos De Todo Eso Creo Que Aquí Tengo Vamos A Mirar Este Otro Punto Listo Esto Es Interesante Por Ejemplo Aquí Tengo Una Recomunilación De Un Que Se Ha Hecho En Aviarca Si Entonces En Aviarca Si Usted Me Ha Dio Puente Ahí Hay Una cosa Que El Check In Entonces ¿Qué? Se Implemento S S S S La Que Es Una Dos Es Entonces Se Hizo Un Program En Donde Se Instalo Aquí En Es Dos Es Y Lo Que Hace La Persona Es Es Escoger Su Ubicación En El Avión Pero Esto Fue Hecho Para Pasajeros Sin O sea De Esas Personas Que Pasajero Sin No Se Como Le Se Me Hace Mucho Tiempo Pero Es Pasajeros Sin O sea El Ese Ese Ejecutivo Que Aba Un Rápido Aba Una Zona De Paredes Y Vuelve Eso Tiene Un Nombre Entonces Fíjense Como Fue Elegir El Dario Hace Mucho Tiempo Que No Se Están Organizados Pero Van Estar Los En 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 Este para que la persona sepa en un momento a otro que equipar está en este público y eso se hizo con que? con una aplicación smart device o gpc para una máquina industrial ustedes van al aeropuerto de otro lado y allá atrás ustedes ven la gente con el hermano que están chequeando el código de barras que le colocan a los equipar entonces es otro tipo de proyectos listo otra empresa CETEXA que es CETEXA CETEXA es una compañía fíjense que no tiene que mirar la mención de cada compañía la mención es la parte web CETEXA es guardar información entonces hay entidades que tienen información en papel y lo que hacen ellos es guardar ese físico e inclusive se puede digitalizar entonces entonces que pasaba había tanta caja dentro de la bodega física que hay que colocarle un código de barras guardar la base de datos y si viene la persona a pedir un documento entonces por medio de la pedia como se guardó en la base de datos se puede ubicar dentro de ópticos entonces eso queda en la zona industrial pero allá en América es un tema grandísimo con estivas metálicas y guardan las informaciones es como que eso es una cosa pues si llegan ellos a tener un problema con un documento y ya lo tienen guardado o lo tienen ya realizado y entonces esa compañera se encarga de ellos de hacer eso de guardarle una información para que la pedia porque cuando entran las cajas ellos las etiquetan con un código de barras entonces ellos van guardando para la empresa no se coca cola todo en la calculación del mes de 2015 si llegan a necesitar una parte de documentación para un determinado cliente entonces la buscan allá y se la piden allá ese es otro otra forma de también hay otro proyecto hay otro proyecto para para hacer text que en web ellos van a ver la información en inglés en tiempo real pues son dos proyectos para la misma empresa un proyecto es un proyecto y un proyecto web web para hacer text hoy y bueno esto fue otra empresa que era la parte de de piquetes de de buses creo que por allá en la terminal y si la tienen en su entonces ellos registran al al viajero y van comprando los piquetes online y se los van no trinense a la persona a toda esa fila para llegar a la ventanilla sino que ellos por medio de la pDA van haciendo las cosas de anetiquete y más entonces es un desarrollo en una pDA para una empresa de transportador ¿sí? y también su correspondiente gente web para consultar la información se texta con Cerable no se si ustedes conocen ese Automan es una empresa para la revisión tecnológica del mercado entonces ellos lo que pidieron hacer es que cuando llegue entonces fíjense por ejemplo este es el diagrama de entidad de la relación de esa empresa o no tanto de esa empresa sino del manejo de la data de esa empresa pero si aquí yo digo que hay no sé el título de la tabla me dice mucho de la empresa entonces si yo veo calculación yo sé que ahí en esta tabla se está acordando toda la calculación de la compañía y si yo digo que por aquí hay algo que se llama no sé suscripciones entonces son las personas que están comprando en algún momento la producción en esa empresa entonces el modelamiento o la base de datos es importante es lo primero que no ven es lo primero que no ven aquí está por ejemplo el registro de los autos en qué momento están en qué parte de la revisión de la comunicación y también se hizo un proyecto un proyecto también con el Macri Baixa miren ahí están entonces ellos van pasando todo absolutamente a revisar todo lo de cárcel con la placa y ellos van saliendo en cada momento de la operación de la operación tecnológica en qué estado está utilizando de esas otras ¿hay más de otro más? este es un gol no eso es el modelo de la cartera de la empresa y cada empresa tiene algo que enseñar cada empresa tiene algo que enseñar y yo le digo y lo diferente es la historia de la información en donde aquí en parte que en una empresa de qué? de revisión tecnológica en conclusión en conclusión ¿qué es lo que quiero informar con esto? que es importante que uno tenga conciencia de la diversidad porque se puede encontrar en una empresa y lo importante que es conocer sobre movilamiento para yo poderlo desarrollar ¿qué? saber que es el modelo si yo no conozco la base de datos de una empresa y yo tengo que desarrollar y si me tiene un rendimiento a mí y si me tiene un ajuste a mí pues yo no lo voy a poder ¿qué? ubicar tan rápidamente porque tengo que apartarme eso por eso las personas que llevan cientos de gente en una empresa y conocen ya el negocio y saben la intriga de todo eso les cuesta a la empresa que se vaya porque eso es un impacto para esa gente ahora si es una persona que ya no me sale con un problema pero una persona que se vaya con todo el negocio en la cabeza para una empresa que se resuelva es duro porque la persona que venga tiene que hacer toda la curva de aprendizaje para poder ¿sabes qué? digerir la base de datos o sea eso es costoso por eso es que las empresas cuidan a un recurso humano que es que que produce y que es importante porque él tiene toda la toda la enmovilamiento en la cabeza si se va se va el movilamiento en la cabeza de él entonces el día que no funciona un yoke y se cae un yoke y él sabía cómo montarlo otra vez ustedes se pueden imaginar que el dolor de cabeza es la cabeza que después de que se cae o sea el tipo se fue se cae el job eso no hace tan fácil le explica el suelo como lo subían y bueno el tipo se llevó todo eso por eso cuando una persona se va a ir entonces la empresa tiene que hacer todo un plan para que ese conocimiento sea transferido en el parque a otra persona porque eso es costosísimo eso es un dolor en la espalda para hablar en la cabeza la cosa no viene la semana eso es lo que que sería de poner el plan importante pasemos a las vertencias este es un video es un video obviamente creo que yo la verdad no lo he visto aquí en Colombia en ninguna parte todavía no el video sino el montaje de la arquitectura bueno vamos a ver la aclaración nos quedó algo es súper bien pero en ese video hay una arquitectura que yo por lo menos no la he visto en los espectadores he visto lo que es pasar a un lector de código ahora si le dicen tres pero esa hay nada vamos a mirar vamos a mirar el video y lo que uno puede declarar lo que puedes o sea qué pasa con el desarrollo de historia si estamos hablando de hace 20 años imagínese usted es un desarrollador en cohol yo he desarrollado en cohol y yo me pongo a comparar con el desarrollo hoy en día y es eso los editores de desarrollo la suite fundamental eso es un paraíso a lo que hay un cohol que se hizo y era una cosa terrible que para poder hallar un error a veces no tenía compilador y le tocaba extender imprimir el programa le tocaba hacer pruebas el escritorio para ver dónde quedaban porque no había una suite que le permitiera un compilador que le permitiera dónde está el error hoy en día ya no con funcionalidad usted tiene toda una gama de posibilidades de saber dónde está el error pero en esos tiempos no pero eso está al favor pero en los que contan y es que el conocimiento se ha extremado demasiado o sea las librerías que hay hoy el volumen de conocimiento no se ha presentado gigante por eso es que una persona que sepa más tipos de proyectos que tengan más experiencia que sepan más cosas es más que es más valiosa porque conoce más que hay que hacer un conocimiento almacenado hombre hay gente que hace el conocimiento almacenado pero hay gente que lo hace de una manera más profesional que otra es como una camisa la sisa de la camisa la sisa de la camisa es como una carilla de camisa si usted coge una camisa que no está bien hecha usted ve que la camisa está por fin porque porque el que hizo la camisa no tenía pero una persona que sepa lo mismo entonces vamos a ver las tendencias de lástima que no hay música entonces vamos a ver creo que si lo pongo más entonces ahí está ese es el es un supermercado eso en otros países según cuando termine el video ya está ahí pues esas van a ser las como las en los carritos donde uno coloca la con la oye eso yo no lo he visto no no hay el mismo carajo de las miren le dijeron a un no voy las imágenes que me trajo la cámara caramba ahí lo porque colocó la la eso sería fenomenal demuestra el mapa donde está el múlti por ejemplo ustedes han entrado en un supermercado que es el múlti y empieza a buscar ese múlti por esta línea por la el paseo mucho entra posita entra el recente y el dice voy a hacer mi compra y necesito eso fruta leche tal cosa y se conecta vía web a la base de datos de donde del supermercado y ella va al supermercado pero ella carga la información de lo que ella va a comprar entonces le dice miren esto es lo que no necesito ahí aparece ahí la toma en la base y empieza a ir a estas son las pesas entonces pesa su y le coloca el sticker y le evita a la persona cuando usted va a pagar hacer esto ya usted pesó eso y ya no registró el nombre con el código de barata o sea ya hay un empleo más que está o sea la fila porque usted ya está contabilizando el material ahí miren todo lo pasa por el código de barata entonces usted ya ya se utilizaría que el no sé cómo llamar eso o sea cuando pasan a un sitio donde ya usted lo está haciendo esto los productos ahí el precio piensa que eso ya está con código de barata bueno entonces mira lo que sucede ahí en la medida que usted va andando con el carrito él se está comunicando miren la gente con las pedas y están mirando qué qué elemento dentro del supermercado se está agotando para poder lo que abastecer esto es lo único que uno encuentra en los supermercados aquí con un producto le dice que cuánto cuesta y esto y eso obviamente esta máquina puede decir más cosas esto se escriben las características del elemento es que en el vacilar buscar cosas en el ciclo del car si es una cosa le dice la ubicación donde están las cosas miren lo que están hablando de hologramas obviamente muy futurista pero hasta allá luego al trance de él muy futurista la cosa pero lo que lo que lo que sucede ahí llega a donde la niña pero ya se agiliza más ¿por qué? porque usted ya contra hizo todo no tiene que evitar ustedes esta pérdida que la gente está esperando el mismo empata el mismo se atiende el mismo se atiende si ustedes ya han visto cuando uno está en una fila y el que está en el de carro se realiza y uno pone la panada y está aquí o es una persona mayor o es una persona sí ahora ¿cuánto cuesta eso? eso le cuesta mucho lleno de pero miren esas son las empresas que ya están con el presupuesto libre de discosís que poco acuérdense es esa es la tendencia ya que el desarrollo es otro sí el desarrollo es otro tiene más líneas o sea algo positivo de la de esa solamente para esto y en eso se realiza hay otras herramientas donde bueno cognos cognos es una cognos es un que se fue desarrollado por IBM es cognos cognos es una aplicación que me permita y después de que hagan una DTL una situación que no aplicara poder crear cubos de información para que la cadencia en tercera de cubo información tome decisión que pasa con todo si ustedes buscan en cualquier página de internet de fuente de trabajo y ponen todo hay muy poca oferta o oferta que debe decir que hay muy pocas personas que conocen el documento por supuesto para las empresas que necesitan comprar esa pesca que les costó mucho necesitan una persona que sepa eso entra la persona facultada para eso y así mismo porque la oferta es muy poca el dinero que se gana es generoso entonces alguien dice no mi dinero va a ser corto como también la persona dice no yo me voy por con el dinero y a eso le coloca javascript y a eso le suman jQuery y a eso le suman corazón entonces es una persona que tiene una competitividad en el mercado que lo que quiere es eso que la persona sea competente en el mercado en base a qué en base a una negociación a un conocimiento es eso básicamente es la es la misión de esta qué de esta charla creo que ya vamos a terminar no hay más tendencias este es retroalimentación este es un documento que es adicional que me parece como simpático porque después de cada móvil que se vaya a dictar hay una esto es importante hay hay instrumento para procesar información entonces cuando se termine la semana de trabajo digamos que una semana de trabajo podrían ser no sé 12 horas en 12 horas se debe de un conocimiento entonces la idea es que al finalizar ustedes entienden esto y son preguntas muy puntuales dicen lo esencial del informe que se viene esta semana fue el puerto realicen una síntesis de lo visto en la sección en la sección de trabajo de la semana respecto al tema visto yo opino al costo entonces esto sirve para varias cosas sobre cómo puedo incorporar la información recibida en mi trabajo y en mi actividad de mi trabajo y en mi actividad de lo que está en la semana entonces para qué va a salir este documento para que primero sepan lo que están para que sepan qué están haciendo y qué están independiendo y qué les sirve como de un conocimiento archivado para que ustedes lo utilicen en determinado momento obviamente incluso también va a querer una plataforma donde ustedes van a destacar información si organizar y en cualquier momento ustedes sean que tengan ese conocimiento si lo tengan la necesidad o sea con mucho orden si y hombre pregunten no sé qué inquietudes dudas esto tiene más que todo la charla es una crucificación de lo que significa eso porque es que la idea no es hacer las cosas por la tarde sino que tengan una razón un método igual es que cuando uno se va a desarrollar un método todo un método por parte no sé qué suficiencias qué opiniones tienen con respecto a qué necesidad tienen o para eso no sé qué qué opinión que se no si no eso te lo voy a responder porque la idea de escondido antes pero no preocupes yo lo voy a pasar lo siguiente sector tiene un evalio una serie de niveles un curso mineral dividido por nivel no necesariamente tú debes detener no hay gente que entra desde el primer módulo pero si hay que tener algo presente y no lo coloque si estaba ya cerrado pero es exquisito tú puedes entrar desde el primer nivel ¿cuál es el primer nivel que estamos ofreciendo? es la parte de entender el lenguaje es el chato es empezar a conocer la sintaxis del lenguaje y entender el paradigma del que es lo primero que uno debe hacer en el mismo que es lo primero que la persona tiene que conocer es un tránsito eso es intubable eso se llama algoritmo la persona que no sepa algo algoritmo es difícil por eso dentro del currículo de las universidades aparece no sé si le cambiaron el nombre tal vez ustedes saben que pasan los años de cambiar el nombre pero el que se va que se llama algoritmo si una persona no tiene buenas bases va a que es un día porque la algoritmo lo que hace es que la mente empiece a crear flutos de información o sea el cerebro no viene aprendido con eso tiene que enseñarse el cerebro no se nos olvide ponerlo el cerebro hay varios actividades que pueden hacer eso es diseñar gente que tiene esa facultad de analizar hay gente que tiene la facultad de programar hay gente que tiene la facultad de abstraer cuando yo estoy hablando de ese puede ser algo ustedes van a ver que cuando yo trajo base de datos yo estoy utilizando una manera oriental que se llama abstraer son muy sencillos que significa abstraer se llama separar entonces que pasa usted tiene un sistema que separa todo y lo trabaja y después eso se llama abstraer y el proceso más grande la mente humana se llama crear entonces que sucede esos tres ejercicios se necesitan yo siempre le digo a la persona que le hago el libro que se llama Karen Rose eso es de un autor con una fecha espátula ese libro es una yo lo tengo ahorita se lo te da un amigo pero ese libro es una de ese se llama Rose Karen entonces Rose Karen era en un plano carteliano acá con una bolita cartel le decía mire las expresiones son para que usted llegue aquí es move move y move ahí cuando usted le dice que tiene que mover este elemento de Rose hasta acá usted ahí ya está haciendo qué usted está haciendo está desarrollando un programa si yo ponga la cara de Rose de aquí al frente mirándose y la comida está en este punto yo le digo left perdón right porque es que derecha move 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 y eso ahí yo ya hice un programa que fue desde este punto llevarnos acá eso me ayudaba muchísimo entonces lo único que deberían los hombres ver es algo y eso la única forma es también no pensando en las situaciones de que están hablando todo eso es una mentira y eso es que hay una parte así y comer sentido de la primera página la segunda cuando yo estuve trabajando estudiando una nación estructural o que yo pase una nación estructural once o otro yo tengo un profesor que se llama a mi el que se empezó a mi y a mi me tocó digerirme todos los libros de él haciendo todos los ejercicios y hoy creo que fue un tiempo muy divertido porque eso me formó el desarrollo si yo hubiera hecho ese curso así le queda muy difícil o sea la gente quiere saltar la cobrina del ya para aquí no hay que leer tampoco quiere decir que no van a que haré la cobrina que es una cosa que tengo 5 años y no tampoco tampoco los millones extremos ese libro ustedes lo pueden leer en no sé en 15 días hay que lo termina en un mes y pasa una esa lenguaje con los exemplos que nosotros tenemos en el módulo entonces si hay unos elementos para responder esa pregunta finalmente es eso o sea no tienen que mirar el de estos tipos que están ofreciendo un uso que tienen que en el módulo si la persona ya pasa los dos módulos yo ya sé esto yo ya sé sí cha hice esto yo quiero esto entonces ¿qué ? entendí no sé si puede responder si alguna opinión o expectativa de esto si básicamente es eso es lo que queríamos compartir pero bienvenidos a sector que la control ¿vale? muchas gracias gracias listo Eduardo gracias no sé si alguien tiene alguna otra consulta el objetivo hablando de desarrollo web punto net es un tema muy técnico un tema muy específico que puede generar cierta expectativa en las personas profesionales o generar cierta expectativa en las empresas de lo que puedan estar necesitando hay algo importante que uno de los tips que revisamos con Eduardo que nos parecía clave compartir con ustedes mira ver el alcance que tiene un desarrollador web punto net es decir que tanto puede hacer una persona en una empresa cuando uno escucha desarrollo web digamos que sacando el lenguaje que se esté utilizando del documentario la gente dice bueno eso es aprender a hacer páginas web puedes aprender a hacer páginas y en eso se queda el desarrollo web en específico el desarrollo web punto net pues tiene un alcance mucho mayor que como lo hablábamos con Eduardo hace un par de días está relacionado justamente con esa estrategia y con ese norte que tengan las empresas y lo que quieran hacer las compañías con sus datos y con el manejo de los datos del día a día entonces la invitación desde esta conferencia y desde el sector tip punto com es esa es contarles a ustedes que es todo lo que necesita un desarrollador digamos para ejercer profesionalmente que no es saber el lenguaje no es saber programar hay más cosas a nivel personal y profesional que debe desarrollar y por otro lado contarles mire todo lo que hay en la industria hoy en día mire cuantas compañías diferentes pueden estar necesitando un desarrollador web pues para que para que se motiven para que vean que hay otras alternativas ¿cierto? dentro del área de conocimientos que les pueden funcionar y que les pueden servir en su vida profesional y laboral entonces reiteramos hoy la invitación y el compromiso que tenemos con todos estos temas de tecnología y comunicaciones tuvimos un auditorio espero yo de más de 10 personas 20 personas en línea en nuestra primera transmisión la transmisión la abrimos un minuto antes de empezar la charla entonces digamos que nos sirve de prueba la idea es que más personas se conecten online los martes y los jueves si por algún motivo no pueden venir eso es lo que queremos facilitar que lo que estemos compartiendo efectivamente llegue a las personas sin que estén físicamente acá y como ya es costumbre en nuestras charlas pues a las personas que nos acompañen ahora no solo físicamente sino que en línea y nos compartan sus datos pues les vamos a hacer extensivo los beneficios de los que siempre hemos hablado todos nuestros productos y todos nuestros servicios si están haciendo ya parte de la comunidad sectortip.com pues sectortip.com va a tener como esa manera de retribuir la fidelidad del acompañamiento y el que estemos construyendo esta nueva comunidad entonces bienvenidos a la charla de nuevo bienvenidos a las charlas online y esperamos pues contar con ustedes bien se acaba en línea en todos los próximos temas que vienen por delante cualquier información ya adicional en específico de este curso pues lo pueden ver con Fernanda a la salida o nos dejan sus datos y les estamos compartiendo todo lo que relacionado con este tema vayamos a seguir ok entonces muchas gracias y buenas noches listo gracias 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 Gracias.